La película Roma ha logrado, como pocas veces, que como sociedad voltemos a ver a los indígenas mexicanos. Actualmente vivimos el fenómeno Yalitza aparición. Millones de mexicanos están orgullosísimos de la joven mixteca que se convirtió en la primera mujer indígena mexicana en ser nominada a un Oscar. Y aunque Yalitza aparece en portadas de revistas internacionales, modela marcas de alta costura y es la estrella de una película que llama la atención en todo el mundo, no es la única. Hay muchos otros mexicanos de origen indígena que también han sobresalido en las artes, en la política o en el deporte y merecen nuestra atención. Te presento algunos de ellos. Francisco Toledo es un artista plástico oaxaqueño de origen zapoteca que hoy por hoy es uno de los pintores más reconocidos de México en todo el mundo. Ha expuesto a nivel internacional sus obras en las que incorpora elementos importantes de la cultura de su comunidad y no solo destaca en el mundo de las artes. También es un importante activista de izquierda, luchador social, ambientalista, promotor cultural y filántropo. Entre sus acciones sociales están la instalación de Ediciones Toledo o la fundación de una casa de cultura en Juchitán, un instituto de artes gráficas en Oaxaca, una biblioteca para invidentes y el centro fotográfico Manuel Álvarez Bravo. Eufrosina Cruz es una mujer indígena zapoteca que ha destacado como política y activista. Fue la primera presidenta municipal electa en su natal Santa María Quiego Lani, Oaxaca y aunque le anularon los votos porque su comunidad no reconocía el derecho de las mujeres a gobernar, ahí inició su lucha. Desde entonces ha sido diputada local y federal, fue la primera mujer indígena en ser presidenta del Congreso de Oaxaca, logró un cambio en la Constitución Mexicana para que todas las mujeres sin excepción puedan ser elegidas para cualquier cargo y fundó la Asociación Civil Quiego, la cual ofrece talleres a las mujeres indígenas para empoderarlas. Lila Downs es una cantante, intérprete, compositora, productora, actriz y antropóloga, hija de una ciudadana indígena mixteca y un ciudadano estadounidense. Su música, una mezcla del género ranchero y el folclor, se caracteriza por sus letras en español, inglés, mixteco, zapoteco, maya, purépecha y náhuatl. Se hizo famosa después del lanzamiento de su álbum La Zandunga en 1999. En 2013 ganó un Grammy y fue nominada para otros en 2009 y 2015. También ha ganado el Grammy Latino en 2005, 2012, 2014 y 2015 y ha participado en tres películas y un documental. A Daniel Ponce de León lo conocen como el Guerrero Tarahumara. Él es campeón de boxeo y nació en una comunidad en la Sierra Madre Occidental en Chihuahua, donde entrenaba en las laderas de las Barrancas del Cobre y en el patio del vecino que tenía un costal. A los 14 años ingresó al Comité Olímpico Mexicano y a los 20 fue seleccionado para representar a México en las Olimpiadas de Sydney 2000. Así mismo, por esas fechas, también lo fichó la Organización Mundial de Boxeo. En su carrera ganó 45 peleas y consiguió los títulos de Campeón Mundial Supergayo en 2005 y Campeón Mundial de Peso Pluma en 2012. Hoy se ha retirado del box, pero es comentarista en Fox Sports. ¿Sabías que la palabra rara muri significa pies ligeros? Y no en vano. Pues de esta comunidad han salido muchos atletas con una capacidad increíble para correr. Dos de ellos son María Lorena Ramírez y Silvino Cubesare. María Lorena tiene 23 años, es corredora de fondo y se hizo mundialmente conocida tras ganar el Ultra Trail Cerro Rojo 2017, una carrera de 50 kilómetros que corrió con su falda y sus tradicionales guaraches. En 2018 corrió en la Tenerife Blue Trail, donde quedó en tercer lugar en la categoría Senior. Además, Lorena viene de una familia de corredores. Por su parte, Silvino Cubesare, a sus 40 años, es un famoso corredor que ha aparecido en la portada de la revista Runner's World y en el libro Nacidos para Correr de Christopher McDougall. En 2012 y 2013 ganó el primer lugar en los 100 kilómetros del Ultramaratón de la Ruta Run-Costa Rica. En 2014 se llevó el primer lugar en la categoría Senior y el segundo lugar en los 154 kilómetros del Trey Quijote Legends. Y ese mismo año, Peña Nieto le rindió un homenaje durante los festejos del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En 2017, Silvino quedó entre los 10 primeros lugares del Ultimate Race de Marsella y además de todo eso, es campesino y en 2012, salvo a su familia, de la hambruna que afectó a su comunidad. Jorge Miguel es escritor, poeta, ensayista, narrador y traductor. Él nació en una comunidad maya en Campeche, ha escrito al menos tres libros e infinidad de ensayos, poemas, artículos y textos periodísticos. Aunque su obra más reconocida es Secretos del Abuelo, en el que recogió la tradición narrativa maya y hasta ahora ha sido traducido a varias lenguas como el man, zapoteco, náhuatl, inglés, rumano, catalán, serbio, árabe y ruso. En 2017, el Instituto Cervantes de Nueva York lo nombró el poeta del año. Y claro, no podemos olvidar que hemos tenido a grandes representantes de origen indígena, entre ellos el presidente Benito Juárez. El benemérito de las Américas e impulsor de la Reforma procedía de una comunidad zapoteca en Guelata o Oaxaca. Y estos son solo algunos ejemplos, pero hay muchos más. Como el compositor maya y ganador del Grammy, Armando Manzanero, el escritor Ignacio Manuel Altamirano, María Félix Ladoña, quien tiene ascendencia yaqui, el poeta y periodista zapoteca Macario Matus y el literato Esteban Ríos Cruz. Todas estas personas lograron sobresalir y trascender a pesar de vivir muchas veces en condiciones de desigualdad, pues durante siglos los indígenas han sido rechazados, vulnerados, discriminados y violentados en México. Por eso, en estos momentos en los que el fenómeno Yalitza está en su boom, como mexicanos deberíamos ir más allá de la banalidad y apreciarlos de verdad. ¿Cómo? Podemos empezar por conocer y valorar sus tradiciones, respetar su entorno, su contexto y sus costumbres, dignificar su trabajo apoyando los derechos de los empleados indígenas y no regateando las artesanías que venden, promocionando el uso y aprendizaje de sus lenguas y trabajando por disminuir la enorme brecha que divide sus oportunidades. Al fin y al cabo, la herencia de las culturas indígenas y el talento de su gente son un patrimonio valiosísimo que todos los mexicanos deberíamos de entender y valorar siempre, no solo cuando uno se hace famoso. Espero que te haya gustado el video de este jueves, si fue así no olvides darle manita arriba y ayudarnos a compartirlo. También te invito a que acá abajo en los comentarios, si conoces a otro indígena mexicano, nos cuentes sobre él o sobre ella para que los podamos todos conocer y saber qué han hecho en sus comunidades. También te invito a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos todos los días, que nos sigas en Facebook, en Twitter, en Instagram y que visites diariamente www.mientrassantamexico.mx Yo te espero por acá en el siguiente video. En su natal, Santa María. 12 años, ingresó al comité. En las Olimpiadas de Sydney 2020. 2000. También no llegamos ni a 2020. A los 14. ¿Sabías que la palabra rara de fondo se hizo mundialmente conocida tras ganar el Ultra Trail Centro Rop?